Música Me llamo Luis Enrique, yo soy de la promoción de 2016 del liceo y ahora estoy en mi tercer año de universidad en Boston University en Estados Unidos estudiando Economía y Relaciones Internacionales. Música Cuando yo terminé el liceo yo iba abocado a estudiar en una universidad europea o bien española o bien francesa, quizás como mucho alguna inglesa. Pero el verano antes del último año estuve dando vueltas y se me ocurrió la posibilidad de estudiar en Estados Unidos y en septiembre le eché coraje y dije, por intentar no pierdo nada. Música Los profesores dieron todas las facilidades del mundo, nos dieron días extra y nos aplazaron los exámenes para poder ir a pasar los exámenes de acceso a la universidad estadounidense y también si tú salas pedidas te escribían maravillosas cartas de recomendación a lo mejor las leía yo y me emocionaba de lo bonitas que eran y siempre te daban su apoyo moral y emocional que en los momentos de estrés sobre todo en noviembre o en diciembre cuando tienes que enviar todas las solicitudes para estudiar en Estados Unidos hablar tres lenguas está muy bien, es fenomenal porque además que el bachiller francés tiene muchísimo prestigio el hablar tres idiomas te da mucho currículum ahí los estadounidenses hablan el inglés y alguno habla si acaso el español u otra lengua pero hablar sí que valora mucho tener tres idiomas bueno el nivel de inglés era bastante bueno sí que la integración no fue nada imposible pero es cierto que allí se habla un inglés estadounidense y lo que se enseña en Europa es un nivel británico así que al principio cuesta integrarse un poco pero a partir del segundo mes yo por ejemplo cogí carrerilla y ya empecé a integrarme de estar al principio con estudiantes españoles o estudiantes internacionales de mi misma situación empecé a juntarme más con alumnos estadounidenses y ya mis círculos son completamente estadounidenses así que estoy totalmente integrado mira, si yo cuando trabajé vivo en Murcia mis hijos irán al liceo francés no hay duda de eso las experiencias que yo he tenido en el liceo francés quiero que las tengan mis hijos bueno, una de las memorias que me guste el más es cuando, dos años antes de graduarse el entire class se fue a un viaje a París para una gran convención de carreres y profesiones para que nos ayudara a elegir lo que me gustaría estudiar y lo que quería estudiar para el futuro para la gran convención para que nos ayudara a elegir a la gran convención para que nos ayudara a elegir